Quiero estar envuelto y enfocado Que tu espíritu me lleve de la mano Y tu voluntad sé tu cumpliendo en mi En pos de tu presencia quiero seguir Quiero agradarte y que mi fe no se desvanezca Y que mi pasión por tu encomienda crezca Ayúdame que el viento no pueda apartarme Rescátame no me dejes ahogarme Yo quiero estar envuelto y enfocado Y que tu espíritu me lleve de la mano Tu voluntad sé tu cumpliendo en mi En pos de tu presencia quiero seguir Perdido pero tu me rescataste Estaba sucio pero tu me limpiaste Mi corazón con tu sangre lavaste Cristo te amo pero primero tu me amaste Jesús dame tu plenitud En la oscuridad sé tu mi ilusión Y si caigo y vuelvo a fracasar Recuerda el sacrificio que hiciste en aquella cruz Quiero agradarte y que mi fe no se desvanezca Y que mi pasión por tu encomienda crezca Ayúdame que el viento no pueda apartarme Rescátame no me dejes ahogarme Yo quiero estar envuelto y enfocado Que tu espíritu me lleve de la mano Y tu voluntad sé tu cumpliendo en mi En pos de tu presencia quiero seguir He buscado mil excusas para alejarme He tratado de esconderme y justificarme He intentado correr a ti del mundo a alejarme Quisiera estar contigo cara a cara y expresarme Pero ahora veo todo diferente Porque en mi vida Cristo está presente De este amor soy dependiente y por eso yo Ahora soy su hijo A mi me bendijo Y me dio su gracia cuando no eras digno Ahora soy su hijo A mi me bendijo Y me dio su gracia cuando no eras digno Quiero estar envuelto y enfocado Que tu espíritu me lleve de la mano Y tu voluntad sé tu cumpliendo en mi En pos de tu presencia quiero seguir Paraja Directamente desde Puerto Rico diciendo presente Pau Neto